El emotivo recuerdo de Daniela Aránguiz a Mecano sale en Tierra Brava. Todos los detalles. Daniela Aránguiz recordó sus tiempos en Mecano con un baile en el programa Tierra Brava. Se destacó en una prueba de baile junto a otros concursantes. El jurado la elogió y en las redes sociales recibió muchos comentarios positivos. En el último episodio de Tierra Brava en Canal 13, Daniela Aránguiz recordó su pasado en el programa juvenil Mecano. Participó en una prueba de baile con otros concursantes como Luis Mateuxi, Gabriely Moreira y Cirle Yarica. La prueba fue un desafío de Axé y Aránguiz dejó una gran impresión. Pamela Díaz, una de las presentadoras, elogió su actuación con comentarios vinculados a que está bailando mejor que cuando estaba en el programa con el grupo. En las redes sociales, la actuación de Aránguiz generó muchos comentarios positivos. Los usuarios aplaudieron su talento y energía. Además, el jurado también quedó impresionado con el baile de Daniela Aránguiz. Matías Vega, miembro del jurado, fue el que más elogió a ella, como también a sus otros compañeros, que lo dieron todo en Tierra Brava para cumplir con el desafío planteado en Canal 13. Aunque ha pasado algún tiempo desde su participación en Mecano, parece que Daniela Aránguiz sigue siendo una destacada bailarina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!